vamos tiro al blanco mira mira mírame de frente mira mira m m y m juntos mira y mauricio salazar dicen que lo que se quiere decir gato de tiendes el gato michín esta semana van a oficializar o la otra la próxima rueda de prensa la llegada del mira al par a la campaña mauricio salazar dicen no estoy confirmando dice lo cierto y claro está es que los demás también están trabajando el mira es un partido interesante que hoy no tiene el caudal de antes pero tiene su cuento y tiene su bailado el mira donde mauricio nada es raro tiene doctores tiene la santa madre iglesia mauricio hace su oficio porque quiere ser el alcalde de los peregrinos michael hace el oficio porque quiere ser el alcalde de los peregrinos steven hace el oficio siempre para donde nadie bukele allá tomó fotos recogió información todavía no la ha plasmado a los medios de comunicación llegará el momento también quiere ser alcalde de los peregrinos en fin esto se calienta se calienta se calienta ole marta alzate de quien será todo parece indicar que fue un fiasco lo de marta alzate se fue para la centro izquierda no sabe ni dónde poner el huevo la pobre señora y tan buena que era